Compañero, en la fresca mañanita de tu diablo, quisiera del gallo el canto y del burro el... ¡Cállese! ¡Y ustedes, arránquense! ¡Cállese! El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios Las vacas no dieron leche y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado y también lo mal habido Si no te trajimos nada, es que estamos bien amolados Ahí viene el chupacalas y el hombre lobo también Ya se despertó la momia, que te va a jalar los pies ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde y con rana! ¡Sapo verde eres tú! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelo y con dientes también! ¡Con pelo y dientes también! ¡Con pelo y dientes también! Ahí vienen los zapilotes Ahí vienen los zapilotes Ahí vienen los zapilotes ¿Por qué te quieren comer? Queremos pastel ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Felicidades! ¡A la río! ¡A la vao! ¡A la bimbo va! ¡El exacto! ¡El del cumpleaños! ¡Viejo está! ¡Felicidades!